Una discusión bastante reñida, en realidad, llevó demasiado tiempo el poder ponernos de acuerdo, pero bueno, llegamos a un acuerdo, lo cual consideramos que va a ser un... sabemos que no es mucho, pero creemos que en el global, lo que es al año, terminamos con una buena paritaria. ¿De cuánto fue el aumento en esta oportunidad? Mirá, cerramos en un 6% con un bono que se va a dar el 15 de enero, terminamos en el 130%, más o menos, en el acumulado del año. Sabemos que, obviamente, lo que siempre tratamos de explicarle al trabajador es que los números de la inflación están rondando en el 2,5. Sabemos que en el supermercado, cuando vamos, los números son otros, pero son los números que se están manejando a nivel nacional y creemos que desde que ATE entró y pudo sentarse en paritarias, venimos logrando aumentos importantes para el trabajador. ¿Por qué costó tanto ponerse de acuerdo? Sí, porque en realidad las propuestas que había sobre la mesa no conformaban tanto a ATE como al otro gremio, el Ejecutivo tenía una postura en la cual, obviamente, todos defendemos los intereses, el Ejecutivo defiende sus fondos, nosotros defendemos al trabajador, pero bueno, lo importante es que logramos ponernos de acuerdo y llegar a un acuerdo para cerrar el año donde creemos que en la sumatoria es beneficioso para el trabajador. Siempre luchamos para que el trabajador tenga el mejor acuerdo posible dentro de las posibilidades que tenemos, porque también es una realidad, no podemos ir en contra de números que se están manejando a nivel nacional donde, si vos me preguntás hoy por hoy, la inflación te da 2,5 y se supone que va a seguir a la baja por los números que hablan de nación, ¿no? Obviamente cuando uno va al supermercado sabemos que los números son diferentes, pero los números son los que mandan. Creemos que es positivo, en realidad nosotros lo consideramos que es positivo, desde que estamos sentados en paritaria hemos logrado acuerdos, sabemos que nos falta un montón en el tema de recuperar un buen salario, porque sabemos que el trabajador municipal durante muchísimos años fue perdiendo poder adquisitivo, pero bueno, en estos dos años que estamos sentados en paritaria hemos logrado, y si este año se cierra con los números que se están especulando y demás, terminaríamos arriba de la inflación, sería el primer año después de muchísimo tiempo que terminaríamos arriba de la inflación.